Hola, el día de hoy, primero de junio de 2020, Televisa ha lanzado un nuevo servicio a través de su marca Easy, recordemos que Easy es su marca comercial de cablevisión que oferta servicio de internet fijo, cable y telefonía, este servicio de EasyMobile va a ser para telefonía móvil, nos están presentando una oferta bastante atractiva y bueno, nos encontramos en su página, su página es EasyMobile.mx, de entrada podemos ver que nos ofrecen datos ilimitados para lo que quieras, redes sociales, ver videos, escuchar música, navegar, para lo que sea, datos ilimitados, llamadas ilimitadas a fijos y celulares a más de 90 países, mensajes de texto ilimitados a México, Estados Unidos y Canadá, va a contar con la red con tecnología 4.5G, vas a contar con gigas para navegar en Estados Unidos y Canadá, no especificas igual van a ser ilimitados, dice que todos los servicios van a estar integrados en un mismo estado de cuenta, vas a poder hacer portabilidad si tienes tu número en otra compañía y todo esto lo oferta por tan solo 250 pesos al mes, en eso consiste el nuevo servicio de EasyMobile. ¿Qué hay que saber? Bueno, este servicio tiene algunas limitantes, la primera de ellas es que tienes que tener internet Easy doméstico, o sea, tienes que tener contratado Easy en tu casa, si no, no puedes acceder por el momento al servicio. Y aquí lo dice, disponible para clientes con internet Easy en las siguientes ciudades. Otra cosa es que solo está disponible para los clientes que tengan internet Easy en estas ciudades, que se las leo, Ciudad de México y área metropolitana, Aguascalientes, Cancún, Celaya, Chihuahua, Ciudad Juárez, Cuernavaca, Mérida, Mexicali, Monterrey, Playa del Carmen, Querétaro, San Luis Potosí, Tampico, Tijuana, Villahermosa, Zapopan. Aquí nos da un poco más información, dice que se pueden contratar hasta 5 líneas incluidas en el mismo estado de cuenta. Y pues es eso, si quieren tener Easy móvil, tienen que tener Easy, internet Easy en su casa, tienen que pertenecer a alguna de las ciudades que les acabo de mencionar, y por estado de cuenta solo pueden contratar hasta 5 líneas de telefonía móvil. Como tal ya va a ser un servicio ilimitado. ¿Qué otra cosa nos oferta? Bueno, aquí nos dice que puedes crecer tu Easy móvil y compartir tus datos con el plan Easy móvil más hotspots por 350 pesos. Es decir, pagas 350 pesos que corresponderían a 250 pesos de Easy móvil y pagas 100 pesos más para que puedas compartir los datos ilimitados que vas a tener en tu celular con más dispositivos. Este es un servicio que va a ofertar a través de la infraestructura de redes Altan. Y pues de momento es la información que hay. Pueden navegar aquí en la página si quieren saber un poco más a detalle. Y pues básicamente es toda la información que les di. Aquí pueden checar si el equipo es compatible. Entran aquí en Usa tu equipo. Solo le tienen que dar en Comprueba si tu equipo es compatible. Y pueden verlo a través del equipo. Seleccionando los modelos. O a través del número e-mail. Que son de 14 a 16 dígitos. Resuelven el recaptcha. Verifican. Dan en Continuar. Y listo. Y aparte de eso, pues pueden comprar directamente el equipo con ellos. Aquí hay algunos equipos. Y pues viene la sección de ayuda. Las sucursales. Y para iniciar sesión. Pues eso es todo lo que tenemos de información por el momento. Gracias por ver el video.